Va a ser toda una semana, ayer fue ya la primera junta a nivel confederación, no solo va a ser cuatro días como era de jueves a lunes, ahora va a ser toda una semana del buen fin, va a ser el fin de semana que cae digamos el 15 de noviembre y obviamente nos vamos a preparar mucho para que desde ahí del buen fin arranquemos la temporada ya de fin de año. Bueno, creemos que para muchos va a ser digamos la salvación, vamos a tener que estar pagando intereses de créditos bancarios que ya tenemos o con proveedores, pagando rentas que todavía debemos, impuestos, o sea les digo la situación se ve muy difícil, pero bueno es lo que nos tocó vivir y también no hay que bajar la cabeza, hay que levantar la cabeza, ser muy innovadores, aprovechar toda la cuestión electrónica y plataformas digitales para la venta, tenemos que ir migrando a ese tipo de comercio y la cámara por supuesto va a ayudar a sus agremiados a irse subiendo a la tecnología.